Que ya dieron un paso que necesitamos dar en todo México. Los mexicanos estamos hartos, estamos avergonzados de heredar a nuestros hijos un México corrupto, un México ineficiente, un México muy rico en recursos naturales, pero con una pobreza impresionante. El México que estamos heredando a nuestros hijos es un México con un 50% de pobreza, con una criminalidad equivalente a la de cualquier país en guerra. Un México en el que un día sí y el otro también vemos ejemplos de corrupción entre los funcionarios públicos, nuestros empleados. Un México que para cualquier persona que tenga un poco de dignidad sabe que es vergonzoso dejárselos a las siguientes generaciones. No es el México que nos dejaron nuestros padres. Es un México que se está acabando en el sentido de desagrarse ya en varios estados de la República. Hoy hay cuatro estados en total de estado de ingobernabilidad, en donde los ciudadanos han tenido que tomar las armas, han tenido que defenderse a sí mismos ante un estado escaso en capacidad para hacerle frente a la situación de un descalabro que hemos tenido, porque nuestros empleados hoy y funcionarios públicos, en un 98% de los casos, son ratas, son corruptos. Son funcionarios que llegaron ahí no por una vocación de servicio, sino por un deseo de ver cómo arañaban para sus familias el bolsillo de los mexicanos. En 1917 la constitución fue muy clara, el poder de Imana del pueblo, pero desafortunadamente lo dejamos en manos de pillos, en manos de bandidos. Y así podemos ver el caso de un secretario de salud de Tabasco con un caserón de 16 millones de pesos, un líder del sindicato de Pemex llevando a pasear en un jet privado al perro de la hija, que come mejor que el 50% de los mexicanos. Es una vergüenza, una vergüenza un país con 25 mil asesinatos al año. Este no es el México que queremos para nuestros hijos. Y tenemos muy claro que el gobierno no es la solución, ellos son el problema. La solución está en los mexicanos. Entonces me da mucho gusto que Matehualda nos haya invitado, a pesar de todos los obstáculos que tenemos, porque lógicamente la rata se va a defender como puede, la rata va a buscar cómo lograr que seguir comiéndose el queso. Entonces nosotros venimos a decir la verdad, venimos a quitarle la venda de los ojos a los ciudadanos para decir, si no hacemos algo México se va a ir de nuestras manos y va a ser vergonzoso irse a la tumba, arrodillado como un esclavo a un sistema en donde la partidocracia, que es el interés de los partidos políticos por encima de nosotros, los dueños de México. Nosotros decimos que todos los mexicanos tenemos un Mandela, un Luderkin, un Hidalgo, un Emiliano Zapata dentro de nosotros. Hoy está dormido, está drogado. Entre muchas cosas por el entretenimiento, han sido muy astutos para educar a la gente a esperar que algún día llegue el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado no va a llegar, esas son caricaturas, ese es un programa de entretenimiento. Nosotros, cuando te ven en el espejo, en las mañanas, sepan que ahí está su Chapulín Colorado. Esa es la persona que los va a salvar. A eso venimos a Matehuala. Hoy México está despertando y los ciudadanos mexicanos ya no están dispuestos a seguir siendo un sinónimo, al hablar de un mexicano, de un corrupto, de un tipo que aceita, que maicea, que chayotea, que compra a los medios públicos para poder guardar las fechorías que están haciendo esta porquería de empleados. Nosotros, los mandantes y dueños de México, vamos a tomar el poder. No el de la silla de empleado. No vamos a quitarle su trabajo. No. Pero nos vamos a asegurar que nuestra tolerancia como ciudadanos sea cero aquel que se roba un peso de nuestros hijos. Va a ser cero aquel que, con su ineptitud, está parchando las calles al doble del costo. Va a ser tolerancia cero de parte de los ciudadanos mexicanos. Y lo vamos a hacer en todo el país. Por eso buscamos cuatro millones de mexicanos que hagan su papel de patrones, de dueños de México, y que no estén dispuestos por dignidad a irse a la tumba dejándole un país corrupto, como el que hoy tenemos, y que ante los ojos del mundo estamos equivalentes a los cinco países más corruptos de todo el mundo del planeta, solamente comparado a países africanos. Porque hemos dejado que los ratones se apoderen de la comida de nuestros hijos. No es posible que un 50% de los mexicanos en uno de los países más ricos del orden, porque he tenido la oportunidad de estar en otros países, y es increíble los recursos naturales que tenemos, es increíble la hospitalidad del mexicano. Nada más que llegó Alí Babá y los 40 ladrones, y se han apoderado de nuestro México y lo vamos a sacar. No con armas, sino con una conciencia de que solos somos una gota, pero unidos somos un tsunami que va a arrasar con toda la porquería que tenemos de empleados públicos que están a nuestro servicio y no para servirse a ellos. Y nosotros no buscamos ningún partido, no estamos pintados de ningún color, ni tampoco vamos a buscar sillas sin colores, porque estamos encima de los partidos, estamos encima de las ideologías que nos dividen. Nosotros somos el dueño de México, somos el mandante, y sabemos que han sido muy astutos estos pillos para dividirnos en colores y ver gente mexicana como tú y como yo, que se pelean por un color y el otro y los traen entretenidos en una cosa que es más falsa que la lucha libre. Porque con respeto a la lucha libre, ese deporte es más real que lo que hoy tenemos como elecciones en México, donde no se elige a nadie, se vota. Los que eligieron fueron los partidos políticos. A eso venimos hoy a Mateo.